Mi padre nació en Asturias, en un pueblito que se llama Pola de Ciero, está muy cerca de Oviedo, en 1906. El destino de mi papá era Pachuca, porque él de hecho jugaba fútbol allá en Asturias, en el equipo de su tierrita, el equipo Pola de Ciero. Y sí, efectivamente, lo enrolaron más bien con el España de Pachuca. Esto fue en 1923, cuando él llega a Puebla. El caso es que había por allí alguna persona que vivía poblano, que tenía una fábrica textil en Puebla, y lo trae a Puebla para alinearlo con un equipo que se llamaba Excélsio. Se hace novio de Doña Lola, mi mamá, y entonces empiezan a procrear la familia. Y tienen la idea por ahí, encabezada por mi padre. Dicen, ¿qué tal si fundamos un equipo para Puebla? Y así sale la idea. Van a la federación y mi padre hace todas las gestiones para que se pueda institucionalizar, que se llame el equipo Puebla. Es aceptado y empiezan a jugar en 1944, cuando fundan el Estadio del Mirador. Era obviamente una bendición de Dios que papá se fuera cuando conoció al mejor futbolista que ha habido en la historia del fútbol. Ese día abrazó a Pelé, ustedes están viendo ese abrazo, cariñoso. De ahí se comieron, se fueron al estadio, Pelé hizo su demostración. Y bueno, Pelé se fue y papá se fue a su casa y se fue para siempre. Mencionar a nuestro padre como uno de esos inmigrantes que vinieron a Puebla, no solo de España, sino del Líbano, de Francia. Hubo mucho francés aquí, de Alemania, etc. que fundaron fuentes de empleo como las fábricas que fundó mi padre, que hicieron algo por la ciudad como fundar un equipo de fútbol que todavía tiene el nombre que papá le puso y los colores, que tiene una historia muy amplia este equipo, como grande del fútbol de México. Pues agradezco mucho que se hagan obras de este tipo, que se hagan cosas de este tipo para reconocer a toda esta gente que se esforzó, que vivió en Puebla, que murió en Puebla y que siguen acá. Y dejaron una huella. Gracias a la generosidad de esta tierra, hoy Puebla es nuestro mar.